bienvenidos a un nuevo vídeo estamos jugando acá un taikon estamos jugando un taikon donde tenemos que hacer una fábrica de pizzas una pizzería un taikon un tico no sé cómo le quieran llamar pero bueno ahí tenemos nuestra fábrica vamos a empezar a construir vamos a empezar a construir tenemos una fábrica de pizza gente pensé que esto era automático y no no es automático calculo que después se podrá poner automático pero mientras tanto hay gente que necesite trabajar creo que con esta base a nuestra base para cortar creo que ahora va a quedar redondita la pizza vamos a agregar el tomato el tomatito 400 al tomate una más venga señora pizza venga así mira ahora vienen redondas por lo menos uy salen más caras vamos a ponerle tomato vamos a agregarle el queso porque una pizza sin queso no es nada a ver qué bueno eso no sé qué será pero vale 2000 calculo que ahora las pizzas van a salir 150 con quesito porque 125 pero están iguales va de 25 gente va de 25 25 me parece exacto va de 25 25 bueno está todo caro che acá está el piso vamos al piso vamos con el piso vamos rápido por favor miren miren la pobreza que tenemos miren la pobreza que tenemos yo que vamos a tener para comprar una rosa se podrá agarrar la rosa miren la pose de fancro se bugueó miren mi pierna miren mi pierna se me fue el cuerpo bueno yo ahora creo que si alcanza el chef a ver el chef que hace el chef si la plata ya me viene automáticamente así que estoy contento gracias señor chef al parecer acá hay un bus terrible porque no me está poniendo el queso no me pone el queso pero me lo cobra por lo menos bueno está como esta pizza pero vamos a ver cómo va la fábrica de nuestro vecino entramos para acá qué tal bueno todavía tiene que comprar este este horno o el turbo en realidad que todavía no lo tiene como que va lento el señor bueno va lento ahí va estamos un poquito más avanzados que nuestro vecino tenemos 4800 nos falta un poco más para poder comprar este doble no sé si funeles camino no tengo ni idea en inglés o si será el horno pero vamos ya lo vamos a averiguar a ver qué se suma qué se suma quiero ver qué es esto que agrega si es doble camino capaz que agrega un camino apá sí sí eran como que doble bueno no sé qué significa funel pero no importa el doble pizza vamos pero está no está andando esta está apagada no me digas que tengo que tengo que pagar para que ande esta pizza se me huyó no se me huyó la pizza gente bueno no sé por qué tiene gente y yo no ahí está vino la gente ah y ahora cómo hacemos venga venga gente le voy a vender pizzas tome su pizza de queso y si otra pizza de queso gracias le vamos a poner la franquísima no sé por qué pero le vamos a poner así creo que ahora acá está se ha creado se ha creado tío bueno pero no quiero pisar más no me dejó no me deja el nombre no importa le vamos a dejar ese nombre yo sé que hay gente que hay gente que la va a comprar bueno vamos más rápido miren se está se está buggeando acá el señor me parece señor no se da cuenta que no me dan el dinero tiene que trabajar mucho más si no lo despido siempre como que pide el de la derecha el otro no no sé cómo que está tan mal la cosa ahí está bueno vamos a seguir comprando como que te entretenes podemos comprar esto que es un mecánico qué hace el mecánico qué hace un asistente bueno pero qué hace qué hace el asistente qué hace este asistente bueno me está careteando que tiene una moto no me gusta mucho porque bien todas que hay bien toda la plata que podría obtenido acá en el garage tiene que haber una puerta para el garage se abre a claro bueno acá puedo comprar esta moto que no sé para qué la quiero porque no quiero repartir a la gente vamos a comprar más mesas más mesas hubo ahí vienen todas a comprar ahí sí 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 no me cobra 5.000 creo yo que este es el que va a atender a todas las personas así que vamos a tratar de venderle bueno acá están en filas de nada que más quiere a ver si tengo una pieza de queso la tengo ahora vaya a tomar asiento por favor sigue el siguiente para otro más no tenemos para comprar muchos ingredientes pero la verdad es que acá tenemos la bujada de pizzas vamos a comprar algunos ingredientes vamos a comprar algunos ingredientes que pasó se junta la plata con queso adicional adicional encantó bueno vamos con con queso adicional vamos a ver si se lo suma y si vamos más caro porque si no más caro no sirve para nada una moto tirada por ahí es para eso que es la moto para tirarla ya tenemos 5.000 espero que esto nos ponga alguien atender sí bueno nos puso alguien atender 6.000 y ponemos a otra persona para atender bueno juntamos bastante pusimos el techo no sabía que era eso bueno ya tenemos una pizzería yo creo que ahí ya estaría la pizzería miren miren qué linda pero sé que tiene otros pisos mirá bueno creo que lo último que voy a comprar vamos a ver algo algo que sea lo último para comprar algo que valga la pena yo creo que algo de arriba vamos a comprar algo de arriba para habilitar un poquito algo más no sé cuánto me trabé en el techo gente me trabé en el techo bueno a ver compramos las paredes por lo menos de arriba los vidrios 7.500 lo último que compramos no sé qué será eso no sé qué será pero le tengo esperanza 7500 no no vamos a juntar bueno tampoco es que va tan lento va va un poco más rápido pero necesito aumentar el valor de estas pizzas por favor qué cosa rara que la cocina está la intemperie se imagina un día de lluvia en una pizzería te cocinan así vamos 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 falta poquito falta poquito muy bien ya juntamos la plata ya juntamos este dinerío para poder comprar esto que no sé qué es apá pizzas dulces no 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 esto esto es el plagio más feo que existe de una pizza dulce no me gustan las pizzas no me gusta que le pongan ananá las pizzas ya les aviso capaz que le van a poner ananá me la juego pizzas dulces no importa no importa 8.000 necesitamos gente 8.000 y nos vamos de este juego vamos a hacer así si quiere una segunda parte terminando todo 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 y desbloqueando todo este este taikon tienen que dejar sus like y comenten que quieren ver la segunda parte solo quiero terminar la parte de arriba para sacarme la duda de qué es nada más pero bueno vamos a dejar el vídeo ahí porque se hizo un poco largo el vídeo gente pero ya le dije que si quiere una segunda parte comentenlo y vamos a ver si hacemos una segunda parte porque tiene que haber una manera de aumentar la producción en esto no puede ser que vaya tan lento yo he jugado otros 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 ticons taikons no sé cómo se dice y va avanzando y cada vez más rápido pero este como que sí igual bueno vamos vamos a comprar eso se pone ahí moto arriba hasta que no tenga la moto hasta que no tenga los vidrios me voy a pasar de largo si no unas mesitas en serio en serio unas mesitas miren acá creo que podemos crear esas esas pizzas esos ingredientes pero bueno vamos a dejar acá vamos a dejar acá porque están todos con la pizza suprema miren cómo compran bueno vamos a dejar acá este vídeo porque la verdad que se hizo un poco largo no sé si es que se ha bugueado o se farmea así la verdad que no lo sé pero van lento las pizzas van lento las pizzas y estaría bueno que puedan agregar como otros droppers así para para agilizar el trabajo pero la verdad que de esta manera se hace un poco lento no pero bueno a lo mejor el juego es así si te gustó el vídeo dale un me gusta pero muy grande compartilo con todos tus amigos y bueno si no estás suscrito al canal tenés que suscribirte vamos a comprar este que se alarga el menú y nos vamos no sé qué hice pero bueno alargamos el menú bueno gente este fue el vídeo de hoy así que les mando un abrazo un saludo y nos vemos en el vídeo de mañana recuerden que tenemos directo de roblox a las 5 de la tarde así que no se lo pierdan un saludo gente no 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 un saludo y